Es viernes, hay capítulo de Beyblade Burst y vamos a resumen penalizarlo. Saludamos a Max Passos y a Wilmer Beyblade por volverse miembros del canal. Si también quieres un saludo y aparecer en los resúmenes, da click al botón de unirse o al primer enlace que está en la descripción. Comenzamos justo donde lo dejamos la semana pasada. No puedo creer que no le hizo nada el Oaxaca Smash. Vaya, así que por eso le llaman monstruo. Free abandona la habitación. ¡Espera! ¡Hikaru! ¿Viste hacia dónde se fue? Me temo que no. Bald los lleva a una caminata por el bosque. Ahí lo tienen. En medio de un pequeño terreno al borde del lago, se encuentra Free meditando. ¿Se quedó dormido? No. Free está haciendo algo de meditación. La meditación es buena para el balance mental. ¡Entonces voy a hacerlo! ¡Hola Free! ¡Buenos días! ¿Podemos entrenar contigo? Free los mira, pero no dice nada y sigue con su entrenamiento. Así que los Asahi se colocan a su lado a meditar. Pasa el tiempo y Hyuga comienza a vociferar. ¡Meditación! ¡Meditación! ¡Súper duper meditación! ¡Cállate Hyuga! La meditación se tiene que hacer en silencio. Hyuga muere de hambre y se queda dormido. Mientras tanto, Hikaru entra en un estado de meditación total. Siente el movimiento del agua, los animales a su alrededor. Se vuelve prácticamente uno con la naturaleza. Al abrir los ojos, se percatan de que Free ya no está. Así que van en su búsqueda. Lo encuentran haciendo el entrenamiento especial de Aiga. Los Asahi deciden imitarlo, mientras él los observa. Free se columpia por las lianas. Así que los hermanos van tras él. Saltan para alcanzar la siguiente liana. Pero por muy poco no lo logran y caen al río. Violan toda ley de la física y saltan desde el agua nuevamente hacia la liana. Pero la de Hyuga se rompe y Hikaru tiene que ir en su rescate. La fuerza del brazo se le acaba y caen de nuevo. Pero una mano celestial los ha salvado. Es Free. Salto temporal. Estamos nuevamente a las orillas del río. Está bien. Batallaré. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Pero solo contigo. Dice señalando a Hikaru. Salto espacio temporal al estadio de Bicisol. Hikaru y Free están a punto de enfrentarse en una batalla de rango. Lanzamiento mata a Andis contra el Chocotorro. Dos Sparking Shoots. Los Bates comienzan a bailar y Fafnir va por la parte exterior del estadio. Se encuentran en el centro y ambos se repelen. Pero Helios gana el centro nuevamente. Fafnir atáquela y lo amartilla una y otra vez. Logra inclinarlo, pero el giro libre de Zone le permite escapar. Zone Counter. Y ambos salen por los aires. Al parecer, sí tienes algo que ofrecer. Ambos están al límite de su resistencia. Hikaru eleva su ki e invoca a su bestia. Free se percata de esto último. Y apenas por nada, Hikaru logra arrebatarle un punto a Free con un final por resistencia. La gente no lo puede creer. Hikaru ha logrado vencer al monstruo de Bicisol. Free cambia de modo el chasis de Fafnir. Ahora tiene seis hojas en total. Comienza la segunda batalla e inmediatamente Helios va al ataque. Pero está golpeando el chasis, que rechaza todos sus ataques. Free enciende su ki e invoca a su bestia. Mirash claw se envuelve en un aura negra y golpea de lleno. Duro contra el muro y burst finish. Free ha remontado el marcador 2 a 1. Así que este es el poder de uno de los más fuertes Bladers legendarios. Hikaru no lo puede creer. Está completamente bloqueado ante el poder de Free. Que lo mira con una sonrisa. Y aquí termina el episodio. Sabíamos que este iba a ser un episodio de transición por todo lo del entrenamiento. Sin embargo, nos sirvió para construir un poquito más a los personajes. Por un lado, evidentemente Hyuga no se iba a quedar quieto en la meditación. Su personalidad no va con el entrenamiento especial de Free. Todos lo sabíamos. Hikaru, por otro lado, logró entrar en un modo de balance mental prácticamente total, por así decirlo. Cosa de la que Free se percató. Y es por eso que lo elige para ser su rival en esa batalla de rangos. No me esperaba que Hikaru lograra arrebatarle ni un solo punto al monstruo de Viscisor. Sin embargo, en la segunda batalla dejaron en claro que Free está en una escala de poder completamente lejos de los hermanos Asahi. Sin embargo, lograron marcar esto y al mismo tiempo seguir vendiendo a Mirage Fafnir. Nada mal, ADK. Nada mal. Y hasta aquí me resumen opinión y análisis del episodio número 9 de Babylid Burst Sparking, Super King, Chispitas o como sea que le quieran decir. Si quieres ver los episodios anteriores están ahí arriba en la lista de reproducción. O también puedes visitar el canal secundario. Y si quieres ver este episodio subtitulado en español te invito a visitar el canal de Mox777 también en la i en los próximos días. Él te dirá cómo cuando y dónde podrás acceder a este contenido. Además, ahora hay un nuevo nivel en la membresía que te permite ver estos episodios a través de Discord ya subtitulados. Y bueno, dale click en el botón de unirse o en el primer enlace de la descripción. Yo soy Alex Castillo y te recuerdo que siempre, siempre, siempre seas luz, sé muy feliz, come frutas y verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo, lo que sea que nos traiga el destino. Y la Eritrea, con LBL. Y la Eritrea, con LBL.